De Moonlight Girl 86 Moonlight Girl 86 La chica que nunca nos dirá no Candino Ternor encontrará a Antoni Y así ha sentado no muy lejos de la mansión veraniega Al borde del bosque Sobre una gran roca Había encendido su propia fogata Y entonces se encontraba esculpiendo Con una navaja de una rama Con singular detalle Calidad Armonía Se encontraba esculpiendo con una navaja de una rama Una singular estaca Lo suficientemente larga que le sirviera para cazar Con probabilidad Alguna liebre Para ponerla después A azar al fuego Desligándose así de la obligación de merendar con el resto del grupo Antoni Le llamó despacio al acercarse Ya estaba de espaldas a ella Y no quería sobresaltarlo Candy Candy Musitó él con sorpresa Pero de forma apagada Se notaba su voz Que aparentemente enfadado estaba triste ¿Qué haces aquí? Deberías estar junto al lago Acompañando a Styr Y Archibald Mencionó Y por la forma en que dijera sus nombres Ella supo Que su enojo también iba dirigido a uno de sus primos Pensé que tendrías apetito Así que vine a traerte tu parte Expresó ella con bondad Colocando el plato En lo que le correspondía en la superficie de la roca A su costado El sencillo menú individual consistía de pescado asado Recién salido del lago Un emparedado de atún Unos cuantos bocadillos del menú Que les mandaran de la mansión Jugo de frutas Rojas para acompañar y de postre Una de las frescas manzanas que Styr Se detuviera a recoger en el camino No tenías que hacerlo No hacía falta Masculló él sin voltearse del todo a mirarla No obstante Ella no pensaba dar su brazo a torcer Hasta que se volviera a amistad Ah, ¿no? Y todo esto Inquirió señalando las obvias evidencias De su intento por conseguir alimento Que iban en contra de sus recientes palabras Ya sé que estás enojado Pero primero piensa en tu bienestar No has comido nada Desde muy temprano Trató de convencerte para que Dejara lo que estaba haciendo Y se diera un poco Pero él no la dejó terminar ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te preocupas? Quiero saber Ahora sí Girándose de lleno y levantando Con una ceja Con creciente curiosidad Después de que con su Modismo maternal Ella consiguiera capturar su entera atención Me preocupo Porque eres muy importante para mí Fue la sencilla respuesta de Candy Ante aquello Él no pudo objetar nada más Su sinceridad y espontaneidad Le parecían tesoros Candy notó la forma cargada de sentimientos En que la veía Y buscando romper el embarazoso silencio Apuró a mencionar lo primero que se le ocurriera Steve recomienda que Comas de todo Dice que el menú por completo Tiene vitaminas y proteínas Que hacen mucho bien a la salud Ah Y que las manzanas además sirven Para quitar cualquier vestigio De mal aliento Después de terminar Le contó sin sentirse afectada Por su anterioridad Frialdad Acompañando lo dicho Con una pequeña risilla Que logró Como quería Terminar de influir en el ánimo de él Quien para su dicha Bajando la cabeza Vencido Sonrió un poco Anthony Candy prefirió entonces Cuidadoso al tiempo Que tomaba asiento En el extremo de la roca Con su plato Para hacerle compañía al comer ¿Hay algo de lo que quisieras hablar? ¿Algo que te incomode Y que me quieras contar? Él demoró en contestar Sin tocar todavía su plato Medio minuto después Suspiró y levantando la vista Para perderla en las copas De la floresta Al final respondió Ya no importa Era notorio Que quería zanjar el tema Pero ella creyó Que era mejor convencerlo Para que no volviese A aflorar En otra ocasión Estir también piensa Que tu enojo Se debe a lo de Albert Acotó en voz baja Con cierta prudencia Anthony no se movió Durante unos instantes Pero ella advirtió Claramente en su cara Que no le agradó La mención del asunto Alistair Tan perspicaz Como siempre Opinó así Perdiendo la paciencia De nuevo ¿Y qué piensas tú? Creo lo mismo Admitió Candy Pero no lo comprendo ¿Por qué no te simpatiza El señor Albert? Te he contado Que es una buena persona A lo mejor Si lo conocieras No quiero conocerlo Expresó Anthony tajante Levantándose contrariado Es más Me gustaría Que cortara relaciones Con él Manifestó Sin dar más vueltas Al asunto ¿Qué? Candy preguntó Impresionada Teniendo que dejar Todo a un lado Pero Yo creí que había llegado A aceptar Que Albert es un amigo Incluso pensé Que hasta te caía bien Si hasta que descubrí Que desde hace unos meses Ustedes los mantienen Correspondencia continua Confesó entonces Anthony Con los celos Hablando por él Transformándosele Después de Decepción He estado al tanto Durante semanas Pero no te había dicho nada Pero él me salvó la vida Lo que menos puedo hacer Es ofrecerle A mi amistad ¿Qué tiene eso de malo? Consultó Candy Levantándose también Obviando el asunto De la intromisión A su propia Prepacidad Por parte de él Claro Para no empeorar La situación Que tengo miedo De que lo prefieras Más que a mí Soltó Anthony Sin contenerse más Y al ver la mirada De estupefacción De ella Se sintió mal Por lo que Prefirió alejarse Eres mucho mayor Que yo Candy No obstante Trató de explicarle Aún A sus espaldas Para dejarle claro Que no se suscitaba Nada De lo que imaginaba Entre los dos Sí pero tú Crecerás Y te convertirás En una mujer Encantadora Más maravillosa Aún De lo que ya eres Correspondió Él llegando Hasta un árbol Apoyándose Con una mano En el tronco Descansando allí Del pesar Que le producía Su inevitable Y juvenil Desconfianza Candy Sin embargo Sin perder La esperanza De arreglar Las cosas Antes De volver A la mansión Principal Se acercó Despacio Anthony Mantener el contacto Con Albert No va a hacerme Alejarme de ti Empezó a explonerle Pero en lugar De calmarle Con eso Solo consiguió Enfurecerlo más Muy bien ¿Quieres continuar Escribiéndole? Hazlo Es más Pídele Que te lleve Con él De una vez Así me librará Del peso De cuidar de ti Del tormento De siempre Estar pendiente De tus pasos Y de preocuparme Por tu causa Explotó Volteándose Hacia ella Pero al notar Que la estaba Hiriendo Con sus palabras Experimentó Una sensación De sobrecogimiento Y hablando Su proceder Pues lo que más Temía en el fondo Era perderla Quizás logre así Sacarla algún día De mis pensamientos Y de mi corazón Concluyó En baja Y triste Volviendo A caminar Hacia el árbol Que hacía Pocos minutos Dejara para Sentarse Bajo su sombra Arrimado al tronco Del lado Que ella No pudiera Verle la cara Para que no Percibiera El montón De sentimientos Encontrados Que le invadían Candi permaneció En el mismo sitio Sin hablar Durante un momento Más Tal como lo había Dicho Todo el tiempo Mientras él Se desahogaba Se desahogaba Las ganas de llorar Le inundaban Los ojos Y le mortificaban Dentro del pecho Mientras miraba Al suelo Esperando que su respiración Al borde De los hoyosos Se calmara Pensando inclusive En retirarse Más el recuerdo De las palabras Finales de Antoine Vibraba también En su mente Haciéndole darse cuenta Que todo lo anteriormente Dicho Ya no era en serio Y que él De verdad La quería Recordó así Una singular táctica Para desarmar A cualquier chico Que había leído Por allá Un libro Alguna vez Y aún temiendo En el fondo Empeorar las cosas Se arriesgó A llevarla A la práctica Pues en su interior Urgía la necesidad Que lo hicieran Las paces Sin detenerse En pensarlo Por ello dos veces Caminó decidida Hacia él Y ni bien Llegó a su lado Se agachó Para quedar A su altura Y así poder Colocar los labios En su mejilla En un beso breve Pero muy dulce Jamás preferiría A nadie más Que a ti Susurró Terminando de Sorprenderlo Y al ver Su éxito Reflejado en la cara Asombrada Y roborizada Del muchacho rubio No pudo contener Una nerviosa sonrisa Se incorporó De inmediato Antes de que Él pudiera reaccionar Y al igual Quisiera en el jardín De las rosas Después de escapársele Que le gustaba Se alejó Corriendo de allí Solo que esta vez Ya no avergonzada Sino victoriosa Sintiéndose sumamente feliz De dejarle saber Cuánto lo quería Con la emoción A flor de piel Y el corazón Latiendole Con el retumbo De un tambor Volvió a la fogata A la orilla del lago A retomar A retomar su asiento Entre quienes ahora Aparte de amigos Eran sus primos En todo lo que dictaba La ley Los simpáticos hermanos Quienes en su ausencia Habían superado Sus desavenencias previas Entablando una conversación A la que ella Reuniendo todo su autocontrol Para aparentar que no ocurría nada Se unió sin dudar Y quizás hubiese tenido éxito En lo que se proponía De no ser por el fuerte rubor Que cubría sus mejillas O el ligero temblor Que se advertía en sus manos No obstante Los chicos Muy prudentemente Aparentaron no darse cuenta Para no hacerla sentir incómoda Y tampoco quisieron preguntarle Sobre lo acontecido O porque Anthony Todavía no había vuelto Por suerte El propio Anthony No tardó en aparecer Poco después Silencioso Un poco rezagado Pero volviendo a sentarse Junto a ellos Para terminar con la Lo que quedaba De su comida Dejándoles saber Que su rato de molestia Ya había pasado Y que estaba dispuesto A integrarse de nuevo A las actividades del grupo Otro hecho Que los muchachos Aceptaron de lo más normal Como si nada hubiera ocurrido Solo ella sosteniendo Su mirada cargada de amor Y de ansias Porque Se encontraban solos Cuando él le devolvió El plato Que en su premura Por escapar Había olvidado Entendió que de alguna manera Ese día Estaban avanzando En lo que En secreto tenían A pasos agigantados No se había podido contener Y le había robado un beso Tal como le hiciera Ella en el jardín No había opciones A reclamos Pero esta vez Comprendía Que había sido Como lanzar Un leño más A la hoguera De sus corazones Y ahora Solo quedaba esperar Para que esa Terminara de expandirse Algo Que la llenaba De ilusión Y de temor A la vez A esas alturas Ya estaba cayendo la tarde Y mientras terminaban Todos de merendar Steer fue hasta el automóvil Y volvió Con una guitarra Sorprendiéndolos Después a todos Con un adicional Talento escondido Para la música Y eso Que le tocaba De oído Como se preocupó De explicarles Expuesto Que la tía abuela Jamás le hubiese Permitido Tomar clases Al considerar Que se trataba De un instrumento Indigno Para alguien De sociedad En tono entonces Melodías populares De América Y también Escocesas E inglesas Mientras los demás Correaban a las letras De las que conocían Fue un rato Tan ameno Que descuidaron La noción Del tiempo Y del clima Percatándose Solos De la inmensa Nube cargada Sobre sus cabezas Que oscureció La tarde Más rápido De lo habitual Cuando comenzaron A caer Las primeras Gruzas gotas De lluvia Símbolo indiscutible De una tempestad Que no tardaría En desatarse Oh no Un Cumulonibus Exclamó Styr Debe tratarse El advenimiento Del otoño Y su Primera lluvia Apresúrense Todos Al granero De la casa Del bosque Vamos De enseguida Indicaciones En tanto Todos recogen Deprisa Las cosas Mostrándose De acuerdo Sin refutar Ya que resultaba Imposible Con semejante Y repentino Aguacero Embarcarse En un automóvil Para volver A la mansión Principal Anthony Intentando Principalmente Proteger a Candy No perdió el tiempo Y le tomó la mano Para guiarla Hacia el improvisado Refugio Al cual Al no encontrarse Habitada Todavía la casa Permanecía Vacía Y construida Constituía Un sitio Perfecto Para que el grupo Pudiera Cobijarse Hasta Que el temporal Pasara Aparte De que Era el único lugar De la propiedad Que por estar Construido De madera Resultaba Más fácil Entrar Candy Y no olvidaba Como Anthony Como todo Un caballero La condujo Con cuidado Y muy atento Por el camino A través De la intensa Lluvia Que para entonces Mezclada Con el calor Del suelo Ya había empezado A producir niebla Dificultando La visibilidad De que daría Grabada en su mente La vigorosidad Con la que Una vez Llegaron Se abrió paso Con prontitud Para forzar La puerta De tablones De madera Con el hombro Permitiéndoles En poco tiempo A todos Entrar Y también La forma En que Con galanura Y sin dejar De mirarla Directo A los ojos Le solicitó De nuevo Su mano Para conducirla Luego A la interior Haciéndole saber Que no debía Tener miedo De las penumbras Porque estaría Con ella Todo momento Para protegerla Como siempre Indescriptible Magia Que acontecía En el hechizo Que en ella Producía Su valente Héroe A quien no Cambiaría Nunca más Por nadie Y de cuyo lado No pensaría Irse Jamás No pensaría No pensaría Gracias.